Un equipo de Canal Antigua realizó una visita a la Escuela Oficial Urbana Mixta Número 903 Granizo, ubicada en la zona 7 de la capital, donde se pudo observar a aproximadamente 12 personas trabajando en el lugar, dedicadas a recoger escombros y realizar labores de limpieza. Este establecimiento educativo es una de las siete escuelas, cuyos trabajos de remodelación no han sido concluidos. La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Yasmín de la Vega, ha denunciado públicamente ante el Ministerio Público a la empresa Arinsa S.A. por incumplimiento en sus responsabilidades. ¿Cómo es posible que estemos pagando un 90% a las escuelas y las escuelas están abandonadas y los niños afuera? Acuerdo con de la Vega y su equipo, el gobierno de Alejandro Llamatey había contratado a Arinsa S.A. por un monto de $17.357.230 quetzales. Su tarea principal era llevar a cabo reparaciones en siete escuelas. Sin embargo, estas obras se encuentran inconclusas y los pocos trabajos realizados presentan deficiencias en su calidad. No es una escuela, este contratista le dieron nueve escuelas y las nueve escuelas están en la misma situación. Se les pagó, se paga el 90% porque se queda siempre un 10% para liquidación, para finalizar el proyecto. ¿Cómo es posible que estemos pagando un 90% a las escuelas y las escuelas están abandonadas? Así los niños afuera, eso sí de veras da tristeza. Es una empresa Arinsa, que de hecho no se ha presentado a ninguna de las escuelas para poder continuar con las construcciones de la misma. Por supuesto, aquí debería de reducirse responsabilidades, sobre todo, ¿verdad? Todos los que contrataron, los que supervisaron, nunca supervisaron, obviamente, los que supervisaron, los que contrataron y los que firmaron estos contratos a todo nivel. Las escuelas que esta empresa debería remostrar son las siguientes. Escuela Juana de Arco y Escuela Alameda 3, ambas ubicadas en la zona 18. Escuela Granizo en la zona 7. Escuela Fray Bartolomé de las Casas en la zona 6. Escuela Carmen del Monte y Escuela Ulises Rojas, ambas ubicadas en Bárcenas. La otra escuela es en el Mezquital Villanueva. En respuesta a esta situación, Esaú Guzmán, representante de la empresa Arinsa S.A., declaró. Los proyectos no han sido abandonados, se están llevando a cabo y están en proceso de conclusión. Nosotros estamos finalizando, estamos haciendo los trabajos finales que corresponden, ¿verdad? Y dentro de eso, pues, haciendo lo que es limpieza, ¿verdad? Y extracción de ripio, ¿verdad? Para dejarlas habilitadas, ¿verdad? Lo que estamos haciendo en este momento. Sí, esa es la cantidad correcta. Tal vez lo único que hay que aclarar, de que no hemos recibido el 100% de los pagos. De que no hemos recibido el 100% de los pagos. Mientras que por la denuncia en contra de la empresa, y que la ministra aún no se ha puesto en contacto con dicha empresa, Guzmán dijo. Posteriormente, también se recibió una nota cuando se invitó a que iban a dar unas informaciones generales a todas las empresas. Y esa nota la recibimos en el correo de la empresa. Pero fuera de eso, no hemos recibido alguna nota o llamada, ¿verdad? Y pues creo que fue fácil llamarme, ¿verdad? Entonces, creo que lo mismo se pudiera hacer, ¿verdad? Yo estaba, estábamos viendo si teníamos algún acercamiento con ellos, ¿verdad? Para aclarar que nosotros en ningún momento hemos dejado, como se dice, abandonadas las obras, ¿verdad? Lo que procede normalmente en este tipo de proyectos son situaciones administrativas, ¿verdad? Que los mismos contratos lo especifican. Además, en la entrevista Guzmán señala que para el lunes 1 de abril estarían listos los siete centros educativos. Es por ello que visitamos una de las escuelas y recorrimos junto a la directora y estas son sus declaraciones. Empezaron en julio del año pasado y tenían que entregar la obra el 15 de febrero de este año. Lo que tienen que instalar es el piso en el módulo A. Y en la cocina hacer la chimenea y poner el lavatrastro. Entonces solo tienen que terminar para poder nosotros cocinar porque no hemos podido cocinar tampoco. Que no hemos podido cocinar tampoco. El remozamiento en cada centro educativo incluye hacer cocinas dignas para implementar el programa de alimentación escolar. Pero al menos aquí no se han empezado esos trabajos. Al ser consultada a la directora si los padres de familia tuvieron que donar algo, esto respondió. La compañía está cubriendo todo. Lo que sí se les pidió a los padres de familia es que colaboraran con nosotros para limpiar para cuando vinieran los niños. Pero ahorita la compañía es la que está pagando a los trabajadores. Se solicitó la postura de la Contraloría General de Cuentas para determinar si el Ministerio Público ha requerido el informe de auditoría con el fin de verificar si previamente habían identificado esta irregularidad de incumplimiento. Sin embargo, aún no se ha recibido alguna respuesta al respecto. Por otro lado, el director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, destacó que brindará el apoyo a la ministra de Comunicaciones en este caso, así como en otros en los que sea necesario intervenir. Realmente es penoso, es realmente el trabajo que nos toca hacer. Como ha dicho la ministra, cada gaveta que abre hay una rata muerta. Esta es una de esas ratas muertas y esperamos también el acompañamiento de los medios de comunicación en la ciudadanía para poderle exigir a nuestras autoridades que cumplan con su labor de investigar y llegar a las últimas consecuencias porque, de nueva cuenta, esto es tollo de la sangre, afecta los cimientos básicos de la educación y, más importante, a nuestra niñez y el acceso a la educación. Mientras que el Ministerio Público lleva a cabo la diligencia de investigación respecto a la denuncia contra la empresa Arinsa S.A. por incumplimiento presentada por el Ministerio de Comunicaciones el 25 de marzo. La fiscalía contra la corrupción desarrolla ya las diligencias de investigación correspondientes que se derivan de esta denuncia, la cual fue presentada el pasado 25 de marzo por parte del Viceministerio de Edificios Estatales y Obra Pública del MISIVI. A través de esta denuncia, pues, ellos ponen de conocimiento de que se habían realizado diversos o celebrado diversos contratos con la finalidad de remozar siete escuelas. En seguimiento a esta denuncia, pues, el Ministerio Público ya ha realizado la solicitud de información correspondiente a diversas instituciones, entre las cuales, pues, se encuentra la solicitud de información de la entidad Arinsa al Registro General de Adquisiciones del Estado, así como también se ha solicitado información al Registro Mercantil. Durante su visita a las escuelas, Canal Antigua evidenció que las personas encargadas de llevar a cabo el remozamiento no poseen la calificación necesaria. Ante esta situación, se consultó a la ministra de Comunicaciones, quien expresó lo siguiente. Van a ver las escuelas, las escuelas están abandonadas, están abandonadas, ponen personal a trabajar que no es personal calificado. En ninguna de las escuelas nos comentan que no había albañiles, no había maestro de obra, sino gente del lugar, qué sé yo, dónde las sacaban. Con la ministra de Educación hemos coordinado que vamos a dar esta semana, es la otra semana, para que se vea realmente que las están terminando, que las están terminando, y si no, vamos a ver cómo readecuamos los espacios para que los niños reciban clases, porque no podemos dejar a los niños afuera de la educación, los niños en la calle. A la espera de determinarse incumplimiento de deberes, o si se concluyen los trabajos en los centros educativos, la situación continúa afectando a más de 4.000 estudiantes. Este trabajo periodístico es el primero de varios, donde se evidenciará y fiscalizarán proyectos que están pendientes de finalizarse.